Es increíble, pero tengo conciencia de que estuve aquí hace 37 millones de años, cuando este desierto era un mar embravecido donde los cataclismos moldeaban la faz de la tierra. Y hoy como testimonio nos quedan las piedras fundidas por el fuego volcánico y los paisajes estallados por los violentos huracanes. ¡Vuelvo a mi hogar! Al seno materno de Fayun que me acepta como un hijo pródigo, aunque lo haya abandonado hace ya 37 millones de años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!